Y vamos con nuestro compañero Atalo Matas, martes de canasta. El tema de la inflación, si le está pegando el bolsillo de las amas de casa o no. Usted en casa, ¿qué dice, querido Atalo? Paco, muy buenos días nuevamente aquí en la central de Abasto. Pues sí, la verdad es que los precios se han encarecido y las familias lo que hacen es buscar opciones. En este caso, pues ahora que estamos, muchos están de vacaciones, sobre todo los niños, los estudiantes que están en casa, pues lo que buscan las familias es tratar de apapacharlos y buscar los mejores precios, pues también para evitar gastar de más, porque el hecho de que los niños se encuentren en casa, pues a veces esto representa más gasto, porque hay que entretenerlos y hay que llevarlos a ciertos lugares. Estamos aquí en la Tejana, en la central de Abasto, donde nos van a dar precisamente unas opciones. Pues si los llevamos de día de campo, si hay un picnic o si vamos de paseo a algún lugar, pues hay que llevarnos nuestro lunch, ¿no? Para evitar estar gastando en todos lados, pues uno puede llevar su propia botanita. ¿Cómo estamos, mi estimado Samuel? Muy buenos días. Muy buenos días, bien, gracias. Oye, ¿qué nos puedes recomendar para las familias, para los niños ahorita que están de vacaciones? ¿Qué les podemos preparar? Tenemos, por ejemplo, tortilla de harina, tenemos integral, tortilla de nopal, tortilla natural. Para unas quesadillitas. Esta le sale como en unos 27 pesitos aproximadamente. Es la mejor opción para los chicos ahorita que están de vacaciones. Tenemos pan para hamburguesa en diferentes presentaciones, desde 6 piezas, 12 piezas, hasta 32 piezas. ¿Cuánto más o menos? ¿Esta bolsa y de cuántos? Por ejemplo, esta bolsa con 24 piezas sale en 68 pesos. Ah, pues sí rinde ahí, ¿no? Claro que sí. Igual tenemos, por ejemplo, para consentir a los niños allá en casita ahorita que están. Ah, unas paletitas heladas. Unas paletitas heladas que vienen surtidas. Vienen 12 paletitas aquí en esta cajita y están súper bien por estos calores que están ahorita por la temporada de verano. Y si nos agarra la lluvia y con la paleta fría, imagínate. No, increíble. De hecho, justamente estas paletas están en promoción, las tenemos en 72 pesos. 72. Son 12 paletas por 72 pesos. Muy bien. ¿Qué más les podemos dar? Que no gastemos tanto, por favor. Que no gastemos tanto, por ejemplo, podemos comprar una bolsita de papa a la francesa, por ejemplo, de esta que es de gajo. Y nos sale en tan solo 60 pesos. Es una papa de bolsa gajo y a lo mejor lo podemos complementar con unos lómitos de tilapia que salen aproximadamente en 55 pesos. Ya vienen listos para freír. Y de alguna forma solamente es para freír y servir, emplatar con alguna verdura, con alguna fruta. Y está súper bien para los pequeños allá en casa. Y el pescadito no es tan chatarra, ¿no? Podemos entrarle a lo nutritivo también y a ellos les gusta, se divierte. Justamente. Justamente es la mejor opción. O igual tenemos, por ejemplo, vegetales congelados. Solamente listos para descongelar y servir, emplatar en casa. Por ejemplo, tenemos esta bolsa que viene como de dos kilos aproximadamente. Y sale nada más y nada menos que 135 pesitos. 135. Así es. Y a lo mejor como para varias personas, ¿no? Cuatro, cinco pesos. Para una familia de ocho personas aproximadamente. Con porciones obviamente que generosas. Y ya te ahorra el tiempo en hervir verduras, etc. Muy bien. También tenemos, por ejemplo, pan para hot dog. Tenemos este que está en promoción ahorita. Son ocho piezas por 57 pesos. Y también si queremos consentir un poquito más a los peques allá en casa. Tenemos pie de limón, por ejemplo, este que ya viene porcionado. Es un pie de un kilo que cuesta aproximadamente 250 pesos. Está listo para servir en casa y ya viene totalmente hecho. Ya no hay que hacerle nada. Solamente sacar de congelación y poner en un plato. Y está listo para degustar con la familia. Ok. Y por último, estas dos. Dedos de queso. Tenemos unos dedos de queso de la marca Rich. Que son estos. La cajita pesa como dos kilos aproximadamente. Y vale 300 pesos. Estos deditos de queso están listos para degustarlos también en casa. Solamente son para la airfryer. Para poderlos, este, una freirita en cinco minutos. Y listo para degustar en casa. Y chilitos rellenos. Que es la misma aplicación. Muy bien, Samuel. Muchas gracias por las recomendaciones. ¿Dónde se encuentra La Tejana? Nos encontramos ubicados en el pasillo 2, pasillo 3. En la bodega H52 y H54. En la colonia central de Abastos. Igual, si gustan consultar nuestro catálogo de productos. Estamos en www.latejana.mx Muy bien, mi Sam. Te sabes todo. Muchas gracias, hermano. Que estés muy bien. Gracias a la central de Abastos también. Y, pues, hay muchas más opciones, ¿no? Si la gente viene y se da una vuelta, aquí les pueden dar estas alternativas. Unas tostaditas también de atún. Unas latas. No nos salen caras. Puede uno ingeniárselas unos sanduichitos también, Paco, para que la gente pueda ahorrarse una lanita, sobre todo en estas vacaciones. Muy bien, Atalo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.